¡A quién le importa! ¡Qué chido! ¡Me encanta! ¡Todo para mí más bello! ¡Qué bueno! ¡Me alegra mucho! Entonces, vamos a comenzar. ¡Manos al agua! ¡Así es! Bueno, ella estaba un poco asustada porque era la primera vez de un cambio de look, pero ahora está satisfecha porque hemos logrado el objetivo, que ella sea idéntica a su artista, a Thalía. Hemos aclarado el cabello natural, luego hemos hecho las decoloraciones en las mechas para que ella tenga las luces. Se ha tardado aproximadamente unas cuatro horas y media.